¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Rumbo al Ascenso, aquí en la 1410, en una jornada nublada, en una jornada donde justamente mucha lluvia ha caído por la ciudad de Montevideo, esperando lo que va a ser la definición de la segunda B nacional, la divisional C, que es lo que obviamente, en la parte futbolística, lo que tiene que ver con el fútbol masculino, porque ahora sí podemos hablar del fútbol femenino, que hoy ya empezó a rodar, lo que es la pelota del Mundial Sub-17, algo que marca un antes y un después, lo que es nuestro fútbol, se veían las canchas que estaban muy bien, veíamos en el campus donde iba justamente a empezar a rodar el fútbol del Mundial Sub-17, Uruguay con el debut, ahí en el estadio municipal Charrúa, que la verdad que presenta muy buenas instalaciones, los cambios que tuvo el estadio, así que bueno, y mucha suerte obviamente para la selección uruguaya Sub-17, femenino, que hoy decíamos está empezando el recorrido del Mundial, la segunda división que también tiene su unificación con eso, porque está el complejo derrentista, que se ve también de muy buena manera, y bueno, vamos a tener el gusto, el placer de tener un césped sintético para la temporada que viene, que hoy en algunas redes sociales se manejaba ya la fecha de comienzo, justamente del próximo campeonato, en el 2019, que sería para el 2 de marzo, en principio, bueno, son las fechas que se está manejando, ya también se está manejando la fecha de comienzo del campeonato de primera división, pero bueno, decíamos el cierre de la segunda B nacional, una nueva final entre estos dos grandes equipos que ha tenido esta divisional C, para definir quién de los dos va a recalar y se lleva el pasaje número uno, al fútbol profesional, entre Colón y Bellavista, van a estar jugando, todavía no está oficializado, pero bueno, se acerca todo para que el próximo domingo sea una nueva final, un nuevo enfrentamiento entre estos dos cotejos, todavía obviamente con horario y escenario confirmado, está Giovanni Cartategui, está el papo Ale Barreto, que está ahí en la suplencia de controles, lo tenemos claro, el amigo Ramón ya trabajando en el Mundial, su 17 justamente del fútbol femenino, está Carolina Sempolis también en la producción, no vino Fernando hoy, pero Viti cayó una bomba al comienzo, yo la verdad, yo no tengo ni una bomba, no sé, a mí me están presionando acá, o sea, la bomba creo que es, dentro de una semana puede caer una bomba, dentro de una semana, justamente la falta de una semana, puede caer una bomba, así que vamos a esperar, esa semana, cómo se vive con todo lo previo, que se viene acercando ese momento de incertidumbre de este 2018, Giovanni Cartategui, que me hace que sí con la cabeza, por la información que también él está manejando justamente con su celular, y el palito selfie que tiene justamente manteniendo a su iPhone, Rodrigo Mario Bofila, que lo veo callado, pero con mucha información me dijo hoy o no? Algo de información tenemos como siempre, pero bueno, muy callado porque no me iba a dar la presentación todavía, no, por supuesto, pero callado porque entró tranquilo, yo me respeto, no voy a interrumpirlo, no, por favor, siempre, es que se ríe compañero, ¿eh? Siempre se ríe, él es el primer pedido, tiene una nueva citación ahí al caer, que ya ha sido oficial, así que bueno, justamente lo que hablábamos el otro día en la transmisión, de que la segunda vez nacional, la selección uruguaya de la C, iba a tener una nueva serie de entrenamientos para cerrar el primer ciclo, y bueno, ya está todo pactado para que en la jornada de miércoles, jueves y viernes, 17 horas, están citados los jugadores para hacer las tres últimas prácticas, previo al primer amistoso que va a jugar la selección de Marcelo Garate y de Gonzalo Gutiérrez, que tiene también a Marcelo Silva, al profe Federico González, ahí con ese cuerpo técnico bueno, con experiencia, que bueno, que van a trabajar estos tres días preparando lo que va a ser el amistoso del sábado, que todavía se espera por definir el rival, el horario y el escenario a confirmar, pero se estaría cerrando este sábado este primer ciclo, para ya en las próximas semanas, empezar a aparecer los jugadores de los seis equipos restantes, a excepción de Colón y Bellavista, que estuvieron jugando también la liguilla, para sumarse a los entrenamientos junto con los del primer ciclo, así como la lista de 20 jugadores, que ya la tenemos ahí a mano, ¿no Rodrigo? Exactamente, la vamos a repasar si querés Martín, los arqueros eran Fabio Rocha, Carlos Crosa y Denis Teodoro, luego los defensas eran Gabriel Avellaneda, Emiliano Trota, Andrés Acuña, Guillermo Pereira, Kevin Tarela, Nicolás Astre y Martín Guerreiro, va Rodrigo Larroza también es lateral, después en el mediocampo, Gabriel Gómez, Sebastián Franco, Andrés Pereira, Nicolás Cabrera, Gonzalo Medina, y arriba Nicolás Campos, Diego Castro, Facundo Piñeiro y Adrián Núñez. Ahí está, ahí está la lista de 20 jugadores, que en la jornada de ayer de noche, ya estaban las instalaciones de la Asociación Núñez de Fútbol, creo que la subieron en la mañana hoy, ¿no? En las primeras horas, o ya ayer de noche. No, parece que fue en la mañana. Fue en las primeras horas de hoy, que salió ya la citación, y bueno, así que decíamos entonces, con miércoles, jueves y viernes, entrenamiento a las 17 horas, todavía no está a confirmar el escenario, estaba muy adelantada las acciones, para que pudiera ser en la cancha de Uruguay Montevideo, en el Parque Ancap, donde fue la primera práctica, después las dos siguientes fueron en el Parque Salus, bueno, se tuvo que manejar todo el tema de la red lumínica también, o sea, por el tema de la luz solar, depende también un poco del tiempo, cómo están las inclepencias del tiempo, para lo que pase con ese nuevo entrenamiento. ¿Cómo está Martín Guerrero? ¿Cómo lo toma una nueva citación ya? ¿Qué tal Martín? Saludos grandes para todos. Bien, tranquilo, expectantes justamente de lo que van a hacer, esos nuevos entrenamientos, y también de cara a ese amistoso, al primer amistoso quizá una instancia para enfrentarse a algo nuevo, sabiendo que los últimos entrenamientos han sido al interno con los jugadores del plantel, así que bueno, para ver más que nada cómo se está frente a otro rival. Claro, después vamos a estar hablando de la segunda división profesional, tenemos a Ayrani Ruiz Díaz, el defensa de Villa Teresa, que va a estar hablando, haciendo un balance de lo que pasó con el Villa, que otra vez estuvo ahí en la puerta, casi de ingreso al ascenso, y también con Diego Álvarez, porque se viene el próximo fin de semana el aniversario de Cerrito, otro tipo que estuvo ahí también muy cerca de lo que fue el ascenso a primera división, así que bueno, todos los pormenores con el jefe de prensa del Cerri para hablar de un nuevo aniversario. También la gente de la Ritita, vamos a estar informando, porque ayer se realizó la asamblea, vamos a estar contando qué fue lo que pasó, qué definición se tomó sobre eso, pero te pregunto, porque claramente como que estar del otro lado me parece medio loco, estamos con alguien que va a estar compartiendo nosotros el programa, pero también aprovechamos como para entrevistar, porque claro, estos jugadores que están ahora, ya hace un rato que dejaron de jugar, hace un rato que no tienen mucha actividad, algunos hasta aprovecharon para irse al jugar al fútbol del interior, otros obviamente están en temas laborales, o sea que lo físico se siente, que eso me imagino que los primeros entrenamientos fue lo que les dieron o no, pero claro, uno llega un momento que dice, ya quiero jugar un partido, ya como que después de tantas prácticas, uno dice, bueno, ahora quiero mostrar en el campo de juego todo lo que hemos aprendido y lo que va a pasar en estas tres últimas prácticas. Sí, el hecho del estado físico, obvio que influye, el hecho de, la segunda práctica que tuvimos fue un mes y medio después de terminar el campeonato, ya habían pasado más de cinco semanas y claro, se siente lo físico, pero igualmente, el cuerpo también tanto sabía y por ende, los ejercicios no fueron al mismo nivel que si hubiésemos estado todos en actividad, por lo tanto, creo que por ahí, hubo un buen razonamiento por el cuerpo técnico para evaluar lo que era el físico de cada uno. Y sí, obvio, el hecho de entrenar sabiendo que no se va a jugar es diferente, cambia la cabeza, si bien uno intenta, de todas formas, entrenar al 100% con la seriedad que eso implica, obviamente que un poco disminuye eso, pero bueno, sabiendo que ahora estos últimos tres entrenamientos van a ser seguidos, que también nos ha pasado eso del entrenamiento una vez por semana, claro, y ahora que sean los tres seguidos y sabiendo que posteriormente va a haber un amistoso, creo que va a ser mucho más motivante y va a ser diferente también a la hora de entrenar. Claro, y en tu caso, sí, vos seguías haciendo deporte con alguna actividad u otra, fútbol sala, o sea, pero a varios jugadores capaz que les cuesta un poco más otra vez el trajín, ¿no?, volver a entrenarse y eso, y como decíamos, que se han cortado, ahora esta seguidilla creo que va a ser donde se va a ver justamente la resistencia física también de los jugadores. Sí, también lo personal, lo que cada uno hace, ¿no?, porque quizá el que nunca salió a correr o el que nunca hizo nada después de terminar el campeonato lo va a sentir mucho más, no tanto en el amistoso, sino en estas primeras tres prácticas, ¿no?, que bueno, quizá el amistoso ya se seguiría con un otro rodaje físico, aunque también puede ser que te acumule en el físico el cansancio de los tres días y se sienta también para el sábado, pero sí, creo que sabiendo más o menos cada uno que puede volver a estar en esa situación, el hecho de no quedar parado es fundamental para poder estar atento y más que nada por los jugadores que sí siguen en rodaje y se va a notar la diferencia. Y creo que también saben mucho que puede ser el último tren, porque estas son las tres últimas prácticas y después ya el amistoso va a llegar el otro, después las otras incorporaciones de la liguilla, que es donde se ve que puedan haber varios jugadores al remanente de esta selección, por eso se juega en la última carta en estas tres últimas prácticas y en el partido. Eso también, lo mental como que también tiene su, como que en el físico también el nerviosismo, lo que es la, lo que se te va el último tren, me imagino que también juegan la cabeza. Sí, puede jugar por dos partes, puede ser algo motivacional o también se puede tomar como una carga, sabiendo que son las últimas tres prácticas que si las cosas se hacen mal en esos tres últimos entrenamientos, se queda afuera o también puede ser algo de motivación, dependiendo de la cabeza de cada uno, el hecho de que en estas últimas tres prácticas se muestra de la manera que se debería para poder estar en una lista final y quedarse tranquilos de cabeza que se hizo todo lo que se podía. Creo que puede pasar más que nada por eso y sí, lo fundamental va a incluir de manera considerable, que si bien el cuerpo técnico está trabajando muy bien en lo físico y demás, se sabe que un amistoso el rival del frente no va a medir el físico sino que va a jugar con todo. Exacto, bueno, un poco ya aprovechando que teníamos a Guerreiro hablando de esta selección de la segunda guerra nacional que reiteramos, la selección uruguaya de la C que va a estar entrenando miércoles, jueves y viernes de 17 horas y el sábado está previsto todavía faltando los detalles el amistoso va a ser el primero de la era de Marcelo Garate Gonzalo Gutiérrez pero como decíamos cerrando este primer ciclo para después ya empezar a justamente a citar jugadores Claro, incorporar a los jugadores de los seis equipos que quedaron afuera Exacto, de los seis equipos que quedaron afuera que ya hay un trabajo muy bueno que hicieron en esta villa ya armando Sí, ya han ido a todos los partidos y bueno por supuesto a todos los partidos sino que fueron mezclando por fecha de ir Claro, los equipos lo vieron a todos A todos lo vieron exacto y bueno ya han sacado también algunos apuntes algunos nombres que están ahí en lo que sería una preselección para después ya armar la de las entramientos que ojo con esto va a poder ser bastante seguido el tema de los entramientos que no vaya a extrañar que vaya a ser una práctica por semana no más sino que va a ser bastante seguido para acelerar un poco ya después con un plantel medianamente definitivo que es el que se vaya a hacer así que bueno bien por la selección de la segunda B nacional la selección de la C para ver cómo se va a pasar Asamblea en Rentistas ayer lo decíamos un poco la particularidad que tenía el bicho colorado era que si no se llegaba bueno al acuerdo vamos a decir en esa asamblea no iba a ser la otra semana sino que se iba a postergar mucho más ¿qué pasó? exactamente no se llegó al cuero establecido por el club por Rentistas y bueno el segundo llamado se programó para el 3 de diciembre a las 19 horas por eso pasó va a pasar mucho tiempo para después el segundo llamado así que no se llegó a un acuerdo no se llegó a la votación solamente creo que lo que era que se niegue a un número de personas que vayan a asistir a la asamblea y al no llegar a ese número de socios se decidió no postergar la asamblea recordamos un tema el tema que iban a tocar si iban a tocar el tema de la sociedad anónima deportiva para terminar de fijar esos detalles y luego era pero ahora te voy a confirmar ahora espero lo confirmamos con Retita que bueno primero empieza a unificar todo lo que tiene que ver con la parte dirigencial para después meterse de lleno en lo que tiene que ver con la parte deportiva ¿quiere algo decir Guerrero? si para más que nada en cara el año que viene para poder cambiar un poco la cara estas Retitas que no arrancó mal o sea fue un buen arranque al principio del año pero claro el cambio de técnicos y quizás las ideas de juego de cada uno que no están mal no son críticas ni mucho menos pero claro le cambia la cabeza al jugador y bueno a la espera de arreglar todo de un inicio para que el año que viene se arranque con todo para intentar ese ascenso que tanto espero este año exacto ha sido una de las decepciones el equipo bicho colorado ahora si la presentación le pido a Ale Barreto que me dé la presentación y ya venimos con Ayrani Ruiz Díaz el defensa de Villa Teresa para hacer un balance del Villa en esta última temporada